El triángulo en paralelo a la avenida 25 de Mayo, este corredor va a descomprimir muchísimo el tránsito de la avenida 25 de Mayo desde el centro hacia la Ruta 11. Entonces nos parece muy importante poder enfocar claramente en que lo que hoy estamos haciendo es construir escala de ciudad con la planificación que permite habilitar estos corredores donde hay interrupciones históricas. En este caso el pavimento es secundario, es solamente una cuadra, pero lo que en realidad es significativo es poder pensar la ciudad ordenando cuestiones que en toda la historia de la ciudad no se han ordenado, como estos 100 metros que interrumpían prácticamente todo el tránsito desde el centro hacia la Ruta 11. Muy necesario, pero muy necesario como corredor. Más allá de la obra del pavimento, lo significativo es la planificación de ciudad y la escala de ciudad. Y en este sentido también estamos trabajando sobre el corredor de la calle Brom, que es paralelo a la calle Rigoyen, paralelo a 9 de Julio, que tiene una interrupción por una laguna. También el corredor de la avenida Urquiza para conectar 9 de Julio con Castelli. Así que la verdad que la visión de ciudad nos permite ir ordenando estas cuestiones. El corredor actual de la calle Fortín-Rivadavia hace dos días atrás ordenó la última intrusión que tenía la traza de la calle Fortín-Rivadavia, que era la calle Colón, que finalmente con la participación del municipio para una reubicación de la familia se demolió la casa que estaba en Colón y Rivadavia, que ahí también va a desarrollar un corredor de más de dos kilómetros entre Alverde y Avenida Chaco, en el sur de la Resistencia. La planificación urbana de la ciudad y el desarrollo de acciones que permitan ir generando la conectividad es lo más importante para nosotros. Por eso estamos muy contentos de poder habilitar este corredor con esta obra. Estamos habilitando un corredor de más de un kilómetro y medio, casi tres kilómetros, perdón, casi dos kilómetros en realidad, porque llega hasta la calle 15 y estaba interrumpido aquí en la calle 7. Realmente que el Prado quedó remodelado, se dio este sector que hoy es calle pública y a partir de ahí con un nuevo cerramiento, con una muy buena acción en función de los vecinos, quien administra este predio de lo que hoy es conocido como el patio de Chamame Cero, hizo, por supuesto, va a seguir funcionando, pero con una muy buena acción que realizó en función de todos los vecinos de la ciudad de Resistencia. Sí, por supuesto que se va a desarrollar una matriz fundamentalmente para el fin de año, porque en la época de fin de año y de la fiesta son cuando más se intensifican estas cuestiones, pero también a la vez trabajando fuertemente en lo que para nosotros es central, que es lograr efectivamente que vayamos desarrollando un proceso educativo y cultural, digamos, porque en esto hay que tener en cuenta que la cultura y la educación son factores fundamentales, ¿no? Resistencia ha crecido mucho en infraestructura, se nota mucho en los barrios donde a veces hay confusión por el sentido de las calles, porque cuando eran calles de tierra el sentido era doble mano y bueno, y ahora debe respetarse el sentido que tiene cada calle. Aquí hoy lo más significativo en este punto es poder habilitar un corredor que verdaderamente es muy significativo porque es un corredor de más de 3 kilómetros desde la plaza central hasta el triángulo prácticamente que viene paralelo a la 25 de mayo y que va a descomprimir tremendamente el tránsito de este corredor y que va a ser muy significativo y muy importante para todos los vecinos de Resistencia. Planificar la ciudad es lo más importante. Hace 48 horas atrás, con la reubicación de la familia a cargo del municipio, pudimos destrabar la intrusión de una vivienda en la plaza de Fortín de Adavia y Colón y ahí garantizar un corredor de también 2 kilómetros dentro de Alverde y Avenida Chaco en Fortín de Adavia. También así estamos trabajando con el corredor de la calle Brom, que a la altura de la calle 13 tiene una interrupción por la laguna y por una vivienda. También estamos trabajando con el corredor de la Urquiza, que conecta la Castelli con la 9 de Julio. Entonces enfocarnos en un plan de ciudad que verdaderamente garantice que la ciudad se vaya ordenando. Es un trabajo arduo, pero es un trabajo que verdaderamente vale la pena porque vamos garantizando también que la ciudad vaya tomando la matriz ordenada que necesitamos que tenga. Lo que es importante es la planificación urbana en la ciudad porque justamente 100 metros de pavimento, lograr la apertura de esta calle, la verdad que va a significar una mejor movilidad en todo este sector de la zona o norte de la zona de resistencia, pero es fundamentalmente lo que va a permitir una mejor movilidad y también un reacomodio, reorganización de las actividades que se desarrollan en esta zona porque justamente acá está al lado de un jardín que es muy poco vecino, solamente es el lugar que conocían, pero que tiene una escuela pública que es muy importante que logran tener una accesibilidad mucho más fluida, mucho más cerca y eso es lo importante. También es comprimir lo que es la 25 de mayo. También es una alternativa para tener la triángula Ruta 11, donde justamente esta calle preventada va a permitir salir hasta calle 15 aproximadamente. Realmente, recordemos que nos encontramos en Mercado de Trabajar al 1500, o sea, en calle 7, o sea, son 8 cuadras que va a permitir una movilidad y descomprimir la avenida 25 de mayo y una alternativa más para la zona norte de la ciudad. Exactamente, justamente en toda esta zona que pertenece a la cuenca de Laguna Ábalos, venimos trabajando en varias lagunas que son las que vienen, digamos, alivian la situación de drenaje hídrico en la ciudad. En esta zona estamos trabajando en la laguna de Villasector, que se encuentra acá cerca, también vamos a trabajar en la laguna de Barrio Tova, que se encuentra también linealmente en la morcera de Alvear, donde venimos trabajando armonosamente lo que tenga que ver todo con la planificación humana y el mejoramiento del espacio urbano. El espacio público, como las calles y las lagunas, son espacios vitales para las ciudades. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente justamente para lograr una mayor movilidad y también para que en materia de drenaje, cuando llueve, cuando las aguas se acumulan en la ciudad, sean conducidas a través del conducto y se vayan descargados a la laguna. Así que venimos trabajando integralmente en toda la ciudad de resistencia y en toda la zona que es fundamental. Sí, realmente, después de 40 años que tiene aproximadamente el jardín, que está antes del jardín centrado por la escuela 73, después nos habilitaron un pequeño espacio como entrada, acá estaba el portón, y esta apertura hace que el jardín sea visible, podemos tener más matrícula, podemos brindar más a la sociedad como institución, y realmente estamos reagradecidos con el gobierno de la provincia, con Vialidad Provincial, con el municipio y con la empresa que realizó la obra, y damos gracias en nombre de toda la institución y de toda la comunidad educativa por esta maravillosa obra. Jardín de Infantes número 65, Maestra de Soraya Daba. Era invisible, muy pocas personas sabían, solamente los de la zona. Ahora todos lo van a conocer.